Entre Jerez, en familia. Ustedes vieron las armas que se encontraron y los sujetos que se encontraron, ahora vamos a depurar todo eso para ver si los denunciantes aparecen y los motores que tengan sus documentos y se les entregarán a las personas. A Moca hay que ponerla en condición de que los ciudadanos se sientan seguros, de que los ciudadanos estén tranquilos en sus hogares, de que el ciudadano pueda salir a la calle y que se sienta que nadie lo está persiguiendo, que donde dejan un motor o una persona, pues se sienta que lo está dejando en un lugar donde no se lo van a robar, pero que también cuando salga sienta que no lo van a atracar, que no lo van a dar un tiro, que no lo van a matar. Esa es la idea, de tratar de ver cómo a Moca le comenzamos a dar un giro diferente a la percepción que tiene, entonces eso también es importante que la gente lo sepa. Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Moca tiene su realidad, pero también la percepción que tiene es mucho mayor que la realidad.